La primera La primera generación del sistema Denso trae esta famosa bomba, la HP-2 Esta se lo van a encontrar en los Hilux más viejos y se lo van a encontrar en, por ejemplo, en los X-Trail Esta es una bombita que, pues era muy buena, es una bomba de muy buena calidad Tiene componentes, pues, muy robustos y es una bomba que funciona muy bien Como podemos ver estas bombitas, en este caso, en esta bomba, lo único que vamos a encontrar son Dos electroválvulas y un sensor de temperatura del combustible Ahorita vamos a hablar de eso Entonces, una bomba de estas, del sistema Common Rail, de este tipo Vamos a encontrar, si es una HP-2, lo único que vamos a encontrar para pilotar esa bomba va a ser Dos válvulas o dos electroválvulas y un sensor de temperatura del combustible Es lo único, con sólo eso, ya el módulo de control hace lo que tiene que hacer con esta bombita Vamos a cambiar la filmina Tenemos entonces dos válvulas Estas válvulas se llaman válvulas de control de succión o SCV SCV es la sigla que ustedes pueden encontrar en los textos Esto lo que nos indica es una válvula que está en la entrada de la bomba Entonces, esta válvula, además de llamarse válvula de control de succión Se puede llamar válvula de control de volumen de combustible que entra a la bomba Estas válvulas funcionan en el sistema de baja presión El sistema de baja presión lleva el diésel hasta este componente Y este componente es el que va a limitar la entrada hacia los elementos de bombeo Y si nos preguntamos por qué tiene dos válvulas de succión Vamos a ir viendo que es que esta bomba utiliza dos elementos de bombeo Es una bomba bastante robusta También vemos que tiene un sensor de temperatura de refrigerante muy importante En el sistema Common Rail, el diésel debe tener una temperatura adecuada Por ejemplo, si tenemos el vehículo muy frío La bomba puede tener una estrategia de empezar a elevar la presión Para calentar el diésel O puede tener alguna estrategia en un filtro de diésel, por ejemplo Con un calentador para el diésel También cuando el diésel se calienta mucho Ustedes saben que cuando el diésel se calienta Pues se puede decirse que se expande Se hace más La viscosidad se pierde, ¿verdad? Ya no es tan viscoso como antes Entonces la computadora necesita La estrategia de la computadora es Ajustar ahí un poquito la inyección Necesita ajustar la inyección Entonces por este sensor de temperatura de combustible También si ve que la temperatura está muy alta Perfectamente puede empezar a bajar presión Para que el diésel se enfríe un poco Entonces es estrategias muy importantes Y es muy importante también tener conocimiento De que si estos sensores están enviando una señal Pues errónea Posiblemente nos complique un poco Con humos Y con fallos de motor Continuando Entonces Recordemos Dos electroválvulas Válvulas de control de succión SCV Esas son las siglas que van a encontrar en los textos En los textos, perdón Y vamos a tener un sensor De temperatura de el combustible Veamos un corte de la parte interna de la bomba El sistema de baja presión Aquí vamos a ver un corte en lo que es baja presión El sistema de baja presión Va a alimentar estos elementos de bombeo Si vemos en la parte central Yo los voy a ir marcando Vamos a ver los elementos de bombeo Esto es un elemento de bombeo Y esto va a ser la Válvula de control de succión Entonces La bomba de baja presión Nos va a enviar el combustible Hacia la válvula de control de succión La válvula de control de succión A su vez Va a dejar pasar Cierta cantidad de combustible Hacia esos elementos de bombeo Y estas bombas son No sé si Si algunos de los compañeros Que han trabajado en esto Se acuerdan de aquellas bombas De émbolos radiales En las DPA Es El mismo sistema O sea Es lo mismo por dentro Lo que tiene son Las zapatitas Tiene los émbolos Radiales Lo que se llene En esa cámara Este componente Lo que hace es Llenar Un Un espacio Un volumen Cuando gire En este caso Gire el canring Y maje las zapatas Pues va a Limitar ese volumen Lo va a hacer Mucho más pequeño Y el diésel Tiene que buscar Alguna salida Entonces va a salir A alta presión Por La salida de la bomba Entonces La válvula de control De succión Va a Dejar pasar El combustible Hacia los elementos De bombeo Pero hablamos De que estas bombas Tienen dos elementos De bombeo Entonces Si lo vemos aquí Y ahora si tenemos Un Una Este Vamos a tener una Una gráfica De la trayectoria Del combustible Pasa el combustible Llega la válvula De succión La válvula de succión Va a limitar La cantidad de combustible Que entra a los elementos De bombeo Y los elementos De bombeo Cuando hagan su Su ejecución Pues van a enviar El combustible A alta presión Por aquí tenemos Una filmina De algo más Interesante De lo que tiene Internamente Ahora si Vemos que es El mismo sistema De Las bombas Antiguas De embolos Radiales Vemos que esto es Este es un Canring ¿Verdad? ¿Se acuerdan del Canring? Y por aquí tenemos El otro embolito También Vamos a ver que Cuando este Componente Gire Lo que va a hacer Es limitar Ese volumen ¿Verdad? Va a limitar El volumen Voy a marcar Este otro Canring Entonces Vamos a tener Dos elementos De bombeo Internamente En esa bomba Vamos a tener Una válvula De De succión Y otra válvula De succión Vean que interesante Entonces Si recordamos Como funcionan Estos componentes Si vemos la filmina De la derecha Cuando los elementos De bombeo Empiecen a tomar Volumen Porque se desplazan Las zapatas Hacia el Canring Hacia la parte Más alta Del Canring Comienza la parte De succión La válvula De SCV En ese momento Va a estarse Activando Y va a dejar Pasar una cantidad De combustible Para llenar Ese volumen De diésel Inmediatamente Que sigue el giro Se cierran Estas válvulas De retención Seguimos aquí Un poquito Las válvulas De retención Y le permite A la válvula De descarga Abrirse Y dejar pasar El combustible Al riel común Entonces acuérdense Que siempre Que la presión Estante Por ejemplo En el lugar De los émbolos La presión Estante Empieza a subir Empieza a subir Y le va a empezar A ganar A la presión Que está en la rampa Claro que sí Cuando le gane A la presión Que está en la rampa Levanta la válvula De descarga Y empieza A seguir Metiendo presión A la rampa O sea Le sigue metiendo Combustible A la rampa Y eleva más La presión Entonces eso Lo vamos a tener Con dos Componentes Que son esos Dos émbolos Entonces Y ahora sí sabemos Por qué ocupábamos Dos válvulas De control de succión Porque una es Para un émbolo Y la otra es Para el otro émbolo Vamos a tener Vamos a tener control Sobre los émbolos El módulo De control Va a tener Control Sobre Sobre cada uno De los émbolos Por separado En las válvulas De control De succión Y este Esta válvulita La SCV Es la que va a permitir Una cantidad De combustible Que entre El diésel El diésel Enchar Aquí Sería como si Tuviéramos Una bomba hidráulica Normal ¿Verdad? Que tiene una parte Donde Succiona el aceite Y por otro lado Tiene la descarga Entonces Estas bombas Como bombas Succionan Y envían Alta presión Entonces Tiene que haber Un componente En ese caso Que limite Que esto se O que la presión Se dispare ¿Verdad? O que la presión Se nos vaya A elevar mucho Entonces Para eso Es que están Estas válvulas De control De succión Estas válvulas De control De succión Como vemos El módulo De control Es el que Las está activando Tiene toda Una estrategia Para activar Estas válvulitas Estas válvulitas Su activación La computadora Juega tanto Por el positivo Como el negativo Son válvulitas Que La activación Es por positivo Pero siempre La computadora Necesita poner Masa En esta válvula Entonces Tiene un driver Para poner una masa Por un lado Y tiene otro driver Para poner el positivo Por otro lado La conmutación Si vemos En una En una gráfica De osciloscopio Vamos a ver Como un 25% Un 20 Un 25% De activación Por positivo Porque esta válvula Funciona por positivo Y después El 75% Sobrante O queda O el 80% Sobrante Queda por masa Eso lo vemos Si hacemos un análisis Con el osciloscopio Vamos a seguir Aquí tenemos Aquí tenemos un poco Una vista Más amplia De lo que es Cada uno De esos embolitos Imagínense esto Por dos Entonces ¿Qué es lo que hace El sistema? Si vemos La válvula de control De succión uno Va a permitir La entrada De combustible Hacia los émbolos Que es en la parte tres ¿Verdad? Tenemos una válvula De admisión Podríamos decirlo así Una válvula de admisión O válvula de expiración Que es la 2 Entonces Si hay un vacío O la bomba En este caso Los émbolos radiales Están Aumentando el volumen De llenado Pues esta Va a existir Una caída de presión En esa válvula 2 Y va a permitir Que si en este momento La electroválvula 1 Este activándose Por el módulo de control Permita la entrada De combustible Hacia los émbolos Una vez que queda Atrapado el diésel ahí Y gira El can ring Y empieza a Presionar Los émbolos Inmediatamente La válvula 2 Se cierra Por la presión Estante Claro Ahora aumenta La presión En la válvula 2 Le gana la presión Que venía entrando Por la 1 Que era la presión De baja presión Le gana esa presión Y empieza a salir Por la válvula De descarga 5 ¿Verdad? Esto es lo que va a ir Directamente hacia el riel Y nos va a mantener El riel Con una alta presión Acuérdense que Hablamos de alta presión Y si no Si no pusimos Este Tal vez Yo no les di Detalle de esto Pero vimos que Que hay presiones Hasta En los sistemas Por lo menos En el denso Hay presiones Hasta de 2000 bar Y si nosotros Nos ponemos A hacer un cálculo De eso Pues es una presión Muy, muy, muy Elevada 200 megapascales Y si Nos ponemos a ver eso O tratar de pasarlos A PSI Podríamos hablar De 15 mil 20 Casi 20 mil Libras de presión O sea es una Muy, muy, muy Elevada presión Entonces tenemos que Que tener ciertos cuidados Cuando vamos a hablar O cuando vamos a trabajar En estos sistemas Vamos a pasar un poquito Aquí Vamos a verla Ya en el vehículo Esa es la instalación De la bomba En el vehículo Vemos que Las electroválvulas Pues Se les puede medir Resistencia Perfectamente Sus resistencias Andan de 1.5 A 1.7 ohmios Esto sería un buen parámetro Para estarles Este Haciendo una inspección Cuando la gente Habla del sistema Como un rail Dice Usted abre una tubería Y lo mata Porque la La presión sale Y Y Como está a tan alta presión Pues eso es un problema Pues no Vamos a tener Ciertos cuidados O Vamos a tener Ciertas reglas Para trabajar en esto La primera regla Es que siempre Cuando vayamos A darle servicio A un vehículo De estos Tenemos que dejar Un tiempo Para que El Riel se descargue El riel se va descargando Solo La presión en el riel Va a empezar a decaer Sola No es que van a esperar Media hora No es que van a esperar 40 minutos No No, no En Laxus de Uno o dos minutos Ya el riel Ya tiene cero presión Entonces Es importante Este detalle Es importante Este detalle Lamentablemente Estas bombas Están ubicadas En unas Pues En partes Muy incómodas Del vehículo Muchas veces Es mejor A veces Sacar el motor Y poder Trabajar Sobre estas bombas O a veces Tenemos que levantar El vehículo En un elevador De postes Y trabajar Por Casi que por debajo Del vehículo Para tratar De sacar Estas Estas bombitas Son bastante Complicadas Cuesta llegarles Vamos a seguir En este tipo De bombas Como les decía Su La gestión Por parte Del módulo Control Va a ser A través De esas Dos Electroválvulas O sea Esos Van a ser Los componentes Claves De esto Esas Dos Electroválvulas Que tiene Esa bomba Dependiendo De la necesidad De aceleración Y de Elevación De presión Entonces La computadora Va O a activar O a quitarle Activación A estas Electroválvulas Si necesitamos Una salida Rápida Inmediatamente Va a activar Va a darle Más activación A estas Electroválvulas Y esas Van a permitir Más La entrada De combustible Al sistema Y con mucho Más razón La presión Se nos va a elevar Vamos a seguir Aquí Con la siguiente Generación De bombas ¡Suscríbete!